El presidente de la Cámara de Senadores 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 federal, lo pueden hacer los senadores, los diputados, los presidentes, los dirigentes de los partidos públicos. Estos exortes son como llamados a misa. Pero a veces los llamados a misa son atendidos por unos y por otros no, pero llama la atención de todos. Sería mejor modificar la constitución y el cofibre. Ahorita ya no se puede modificar. No digo, pero... Nosotros hemos planteado siempre, están las iniciativas presentadas aquí en el Senado para ampliar el régimen de responsabilidades de los presidentes de la República. Lo hemos dicho. No queremos un presidente todopoderoso, un presidente inimputable, un presidente que tenga protección constitucional y que no pueda ser acusado de nada, o de muy pocas cosas más bien. No, no lo queremos y por eso hemos presentado iniciativas en ese sentido. Sin embargo, los otros ministros parlamentarios han rechazado nuestras propuestas de ampliar el régimen de responsabilidades de los presidentes. Porque finalmente con estas giras que está haciendo por el país y esto se vota el PAN, aunque no hacen alusión directamente al presidente Calderón, hacen alusión a las obras de gobierno y eso finalmente son adeptos para su partido y para su candidata. El IFE tendrá que tomar medidas en eso. Los partidos sí son responsables. En esa materia los partidos pueden fincarse la responsabilidad, evidentemente. Pero es bueno que se lancen los reflectores sobre el tema. El hombre más vigilado por los medios de comunicación, por los partidos, por los legisladores en este periodo debe ser el presidente de la República. Y aunque tenga protección constitucional, siempre es útil que haya un coro de voces que diga, señor presidente, usted no puede meterse, no debe meterse. Cuide la investidura, cuide el proceso. Deje que el proceso sea un asunto de electores, de candidatos, de partidos y de órganos electorales. Y de medios de comunicación, simplemente. Está lejos de la revista del 2006. Espero que no volvamos a tropezar con la misma piedra en el 2006. Dice que el más afectado es Peña Nieto, sin embargo no se afecta también a Andrés Manuel López Obrador porque se invalida, o sea, es decir, solamente estos dos están jugando. No tengo duda que también hay la pretensión de generar un ambiente o de generar un clima de polarización entre Peña Nieto y José Vina Vázquez Mota, con la pretensión de dar la impresión de que José Vina va remontando rápidamente y que puede ganarle a Peña Nieto en cualquier momento. ¿Cuál es la pretensión de esto? Pues la pretensión es sacar de la contienda a López Obrador y tratar de polarizar la elección entre dos personas solamente. Esa es la pretensión política. O sea, por cierto, por cierto, tengo la sospecha, solo la sospecha, de que es un diseño de los estrategas de la campaña del plan, así como hicieron en el 2006. Cualquier sola es mera coincidencia. ¿Van a acompañar hoy en la propuesta del Senado Monreal? ¿Hace un extrañamiento desde el Senado? Sí, sí, eso es el mismo tema. Creo que todo lo que ayude a acotar la acción presidencial en el marco de la campaña es bueno. Son acciones políticas, son llamadas de atención, son reflectores, son argumentos, son razones para lograr que el presidente de la república no sea un actor de la elección. Nadie queremos eso. No le ayuda a nadie que el presidente se convierta en un actor que opine, que califique, que descalifique, que vea a conocer encuestas, que vaya diciendo cómo van las cosas, que vaya influyendo porque él es el jefe del Estado. No es el líder de su partido, aunque sea miembro de su partido, perdón. El presidente de la república es el jefe del Estado mexicano. Y para no repetir 2006, cuyas amargas consecuencias aún perduran en el país, lo más conveniente es que el presidente se autolimite y sea limitado también por todas las voces que podemos opinar para acotar su acción. Gracias, muchachos.